Cuando yo miro la llanura es claro que hermosura mi patria chica es Soy de Guadalupe Victoria con cien años de historia, avante siempre es Las estrellas que son tus pueblos se llaman frijoleros del estado y país Campos donde pase el ganado, su gente ha trabajado para bien producir La noche al caer, vuelve a prometer, para los llaneros de victoria Un día más de luz, tan intenso azul, y hacia la gloria trascender Es mi inspiración, mente y corazón, es la que me empuja a luchar En esta tierra plana niños, hombres y dalas que hacen la vida siempre florecer Mirando hacia el futuro, picando el presente, yo murmuro en esta tierra venceré Construir mi labor cada día en mi ciudad Y sentir la amistad con los que convivo y doy mi paz Palpita el corazón, escucho cantar al ruiseñor Victoria es mi casa, refugio y morada que nunca dejaré Victoria es mi casa, refugio y morada que nunca dejaré Cuando yo miro la llanura, exclamo que hermosura mi patria chica es Soy de Guadalupe Victoria, con cien años de historia, avante siempre es Las estrellas que son tus pueblos, se llaman frijoleros de mi estado y país Campos donde pase el ganado, su gente ha trabajado para bien producir La noche al caer, vuelve a prometer, para los llaneros de Victoria Un día más de luz, tan intenso azul, y hacia la gloria trascender Es mi inspiración, mente y corazón, es la que me empuja a luchar En esta tierra plana, niños, hombres y damas, que hacen la vida siempre florecer Mirando hacia el futuro, picando el presente, yo murmuro en esta tierra venceré Mirando hacia el futuro, picando el presente, yo murmuro en esta tierra venceré Mirando hacia el futuro, picando el presente, yo murmuro en esta tierra Un día más de luz, tan intenso azul, y hacia la gloria trascender Mirando hacia el futuro, picando el presente, yo murmuro en esta tierra